Dios les bendiga, hermanos, muy buenas tardes, feliz día domingo, un gusto para mí conectarme en vivo con todos ustedes. Comenzamos diciendo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias a todos los que ya están conectados. Muchas personas de México conectadas, Querétaro, Jalisco, Guadalajara, veo aquí el estado de Nuevo México, Puerto Vallarta, Paraguay, veo aquí Colombia, Guatemala, Norte de Carolina, Estados Unidos, Connecticut. Gracias a todos los que se están conectando. Síganos por favor escribiendo de qué país usted se conecta. Gracias a todos los hermanos que siempre se conectan desde Europa, Asia, incluso África. Gracias por todo el apoyo de ustedes. Por favor, denle like al video. Necesitamos llegar a más personas con este mensaje. Denle like al video, suscríbase al canal si aún no lo ha hecho. Sigue creciendo el canal y seguiremos creciendo. Este canal es nuestro. Gracias a todos los que apoyan este canal, queriendo y no queriendo. Muchísimas gracias. Síganme en todas mis otras plataformas. No se dejen engañar. Mis plataformas están en la parte de abajo del video. Como ustedes saben, hoy muchos se hacen pasar por mí. Hay muchas páginas que tienen en mi foto, pero no soy yo. Entonces, para que nadie lo engañe, usted quiere saber cuáles son mis plataformas. Presione cualquier video de YouTube. Vea el video. En la parte de abajo están mis únicas plataformas. Mi página de Facebook, mi canal de Telegram, mi canal de Rumble, mi cuenta de Twitter, mi segundo canal. Canal Católico Sentinela. Suscríbase si aún no lo ha hecho. Hay personas que me quieren apagar. Hay muchas personas en este momento que me quieren silenciar. Pero no lo van a lograr. Ya lograron silenciar a muchos buenos sacerdotes. Lo que a estos mazones, lo que a estos infiltrados se les está olvidando conmigo es que yo no soy religioso. Yo no soy sacerdote. Yo soy un laico. Y no me van a callar. No me van a callar. Eso se los garantizo. Seguiremos hablando la verdad. Brame quien brame. Han silenciado al padre Juan Rivas. Con el pretexto de que supuestamente pareciera que está fundando una secta. Cuentos baratos que les crea un tonto. Hoy hay redes sociales. Ya la gente no se cree cualquier cuento. Y han silenciado a muchos otros sacerdotes. Quieren silenciar silenciar por completo al padre James Altman. Por eso es que los laicos es momento de levantar la voz. Y no vamos a callar. No vamos a callar. Ya van 20 días. 20 días del 10 de mayo. Cuando en Alemania se hizo ese evento donde se rebelaron abiertamente contra Roma. Roma fue claro. No se puede dar la bendición a parejas del mismo sexo. Y ese evento que se hizo el 10 de mayo en Alemania. ¿Por qué se hizo? Se hizo retando directamente a Roma. No estamos de acuerdo con esto. Y para que se les quite. Haremos un evento. Y le vamos a dar la bendición a todas las parejas que se amen. No importa que sean del mismo sexo. Se llega el 10 de mayo. Y tienen su dichoso evento. Han pasado 10 días. Roma sigue en silencio. Totalmente en silencio. Pero a Marcel Lefebvre. Un gran obispo. Yo he sido muy claro. Su error fue haber ordenado. Perdón. Haber consagrado. Cuatro sacerdotes. Obispos. Porque no tenía el permiso del vicario de Cristo. En este caso San Juan Pablo II. Pero los consagró. Solo duró 24 horas. Excomulgado. Excomulgado. En tan solo 24 horas. Han pasado 20 días Roma en silencio. Solo son bendiciones. Al parecer. Eso es lo que está diciendo la Santa Sede. Con su silencio. No hay justificación. Los modernistas han querido salir a defender este silencio de Roma. Es increíble lo absurdos que se han vuelto. Les voy a leer un comentario que hizo un modernista. Dice así. ¿Qué creen? Si la iglesia en Alemania se desprende de Roma. Igual seguirán los abusos litúrgicos. Y los errores doctrinales en Alemania. Solo que ahora ya no estarán en comunión con la iglesia. Los sacramentos seguirán siendo válidos. Pero no lícitos. Que los excomulguen no va a arreglar el problema. Oigan eso. Que los excomulguen no va a arreglar el problema. La solución sería que reconozcan su error. Y regresen a la cordura. En pocas palabras. En pocas y resumidas palabras. Ya les dieron la bendición. A parejas del mismo sexo. Pero excomulgarlos no va a arreglar nada. Entonces. ¿Qué pasó con el código de derecho canónico? Me imagino que estos modernistas. Si estuvieran vivos en el 88. Bueno. Estaban vivos. Solo que. Quizás todavía no tenían una conversión. Pero si la hubieran tenido. Dirían lo mismo. Con Marcel Lefebvre. Cuando consagró. Cuatro sacerdotes. Obispos. Se han vuelto. Absurdos. Estos modernistas. En su afán. De querer defender. Lo que no se puede defender. Y se les está acabando. Se les está acabando. Los argumentos. De seguir defendiendo. Este silencio de Roma. Ya no hayan que hacer. Ya no hayan que hacer. Y por cierto. Yo no tengo la culpa. Del sisma. Usted no tiene la culpa. Del sisma. Me cuentan. Por allí. Que un evangelizador. Anda sacando videos. Diciendo que. Yo también. Tengo la culpa. En el sisma. Esa es una de las mentiras. Más grandes. Que tú vas a escuchar. Yo no tengo la culpa. Del sisma. En Alemania. Usted no tiene la culpa. Del sisma. En Alemania. No se crea. Esas mentiras. Si vamos a esas. Pues. Yo lo voy a culpar. A usted. De mis pecados. Y usted me culpa. A mí. De sus pecados. Yo que tengo que ver. Con el sisma. En Alemania. Nosotros. No tenemos la culpa. Así que. Quería aclarar eso. Para que. Nadie. Se confunda. Las cosas. Están terribles. Y se pondrán. Más terribles. Este tema. De la saled. Es un tema. Sobre. Revelación. Privada. Quiero dejar. Muy en claro. Eso. Empezando. Este video. Revelación. Privada. Usted no está. Obligado. A creer. Si cree. Bien. Si no. Allá usted. No está. Obligado. Solo enseña. La iglesia. Pero con tantas cosas. Que están pasando. Ya solo un tonto. No. No quiere creer. Porque las pruebas. Están allí. La evidencia. Está allí. La virgen. Habló. Por cierto. En fátima. Dijo varias cosas. Se cumplieron. Anunció una guerra peor. Y esa guerra vino. En el 39. Segunda guerra mundial. Si no dejan de ofender a Dios. Vendrá una guerra peor. Al ser humano. Le valió. Como nos sigue valiendo. La santísima virgen María. Sigue. Manifestándose. Se sigue apareciendo. A ciertas personas. Quiere la conversión. Quiere penitencia. Nos está hablando. Pero los mazones. La infiltración. Dentro de la iglesia. Todos estos modernistas. Se han encargado. De atacar. Las apariciones. De la santísima virgen. Se. Están atacando fuertemente. Estas apariciones. Pero. Nosotros. Tenemos que confiar en la madre. Recuerden eso. Tenemos que confiar en la madre. Cuando grabé el video. De. El cuarto secreto de Fátima. Que al principio del video. Fui claro. Es un secreto. Cuatro partes. Nos hicieron creer. Que habían solo tres. La cuarta parte. La ocultó. Sodano. Nos vio la cara. De estúpidos. A todos. Cuando dijo. Esto se refiere. Al atentado. De San Juan Pablo II. Bueno. Juan Pablo II. Todavía estaba vivo. No lo habían canonizado. Todavía. Esto. Se refiere. Al atentado. De. El Papa. Juan Pablo II. El 13 de mayo. De 1981. Nos vio la cara. De estúpidos. La visión. De Lucía. Era clara. Cae. Muerto. Roma. No estaba en ruinas. El Papa. No estaba huyendo. De Roma. Nos han ocultado. Muchas cosas. Francia. 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 Fue un país. Con mucha fe. Como todo. Europa. Pero. Ha perdido la fe. Y esto lo dijo. La Santísima Virgen María. En Fátima. Europa. Perderá. La fe. En ese tiempo. Decir eso. Absurdo. Porque había fe. Imagínense. A las personas. Como así. Pasan 100 años. De las apariciones. Europa. Ha perdido la fe. Tanto así. Que Benedicto 16. En una ocasión. El mismo dijo. Europa. Tendrá que ser. Re evangelizada. Porque Europa. Ha perdido la fe. Es increíble. El relativismo. El relativismo. Liberalismo. El ateísmo. En Europa. Se ha perdido la fe. Pero Francia. Francia. Porque estamos hablando de la Salet. Francia fue un país. Con mucha fe. Francia. Por ejemplo. Las apariciones. Sagrado corazón de Jesús. Aquí tengo toda la información. Cuando yo me pongo a hablar. Es porque tengo la información. No vamos a hablar de este tipo de cosas. Sin estar seguros. De la información. Sagrado corazón de Jesús. Mil setecientos ochenta y nueve. Medalla milagrosa. Mil ochocientos treinta. Virgen de la Salet. Mil ochocientos cuarenta y seis. Virgen de Lourdes. Mil ochocientos cincuenta y ocho. Nuestra señora de Pointman. Que por cierto. Está aprobada por la iglesia. Mil ochocientos setenta y uno. Todo esto en Francia. Y si. Y si vemos. Los años. Fue. En plazos cortos. Porque recuerden algo. Miren. Católicos. Cuando la Virgen se aparece en algún lugar. Hay que ver. Qué tiempo se está viviendo. La Virgen no se va a aparecer. Solo para que tú sientas bonito. Eso es lo que los modernistas no entienden. Se ponen a hablar. De estos temas. Y terminan. Por hacer al ridículo. Porque no estudian estos temas. Ustedes saben que cuando yo hablo de algo. Se alborota el gallinero. Así es. Porque estos evangelizadores express. No son gallos. Son gallinas. No se atreven a denunciar estas cosas. Todos sabemos de Fátima. Pero grabé yo el video. Cuarto secreto. Que ya va para medio millón de vistas. Se alborota el gallinero. Las revelaciones privadas. No estamos obligados. A creer en ellas. Se ponen a hablar de cosas. Que ni siquiera saben. Te dicen una verdad. Pero va con una intención. No crean en eso. Porque ellos. Están aferrados. En defender. La maldad. Que hay dentro de la iglesia. No se atreven a denunciar. La masonería eclesiástica. Que le está haciendo mucho daño a la iglesia. Benedicto XVI lo dijo claramente. En una ocasión. Parece ser que fue en un vuelo. En un viaje apostólico. Los ataques más fuertes de la iglesia. Vienen de adentro. Lo dijo. Joseph Ratzinger. Benedicto XVI. El teólogo más grande de la iglesia católica. En los últimos cinco siglos. De la historia de esta iglesia. De Cristo Jesús. Cuando la virgen se aparece en Francia. Los quiero poner en contexto. Cuando la virgen se aparece en Francia. Fue durante la revolución francesa. Estudien. Antes de hablar. Modernistas. Fue durante la revolución francesa. Donde había filosofías liberales. Que endiosaban la razón. ¿Y qué es el propósito de eso? Estoy hablando en ese tiempo. Acabar. Con la monarquía católica. ¿Y lo hicieron? Sí. Sí lo hicieron. Terminaron con la monarquía católica. La revolución francesa. Filosofías liberales. Es que endiosan la razón. También iluminismo francés. ¿Y qué es el iluminismo francés? Pues. La fe a un lado. Eso no existe. Hay que acabar con la fe. El iluminismo francés. Y ni se diga la dictadura. Todo esto estaba sucediendo. En Francia. Y esta es la respuesta del cielo. A esto que está sucediendo. La virgen viene. Y nos está advirtiendo. Esto y esto va a pasar. Oración. Penitencia. Ayuno. La virgen siempre se aparece por algo. Hay que ponernos en contexto. Ver cómo está la situación. Donde se aparece. Francia. Liberalismo. Endiosan la razón. El iluminismo. La dictadura. A un lado la fe. Acabar con la monarquía católica. Y lo hicieron. Y hoy. Vemos las consecuencias. Es como Fátima. En 1929. Viene la virgen. Le dice a Lucía. Es tiempo. De que el papa. El santo padre. Me consagre. A Rusia. A mi inmaculado corazón. Hasta la fecha de hoy. 30 de mayo. 2021. Estoy grabando en vivo. No se ha cumplido. Eso. Y es precisamente por eso. Que Rusia. Ha esparcido. Sus errores. Y esas. Esas. Consecuencias. Las estamos viendo nosotros. Palpables. El día de hoy. Es de necios. No querer admitirlo. Ya a usted. Solo. Dios le quita esa ceguera. Porque para él. No hay nada imposible. La virgen pidió. Consagrenme. A Rusia. No lo hicieron. Juan Pablo II. Hizo algo. Pero no como lo pidió la virgen. Hoy vemos las consecuencias. De los errores de Rusia. Lo mismo con la Salet. Esta aparición. Sucede en 1846. En lo alto de los Alpes franceses. Les digo. Tengo toda la información. De expertos en el tema. 1846. En lo alto de los Alpes franceses. La fecha exacta. 19 de septiembre. De 1846. Y por cierto. Interesante esto que les voy a decir. Un dato. 19 de septiembre. 1846. Se aparece la virgen. En la Salet. Ese mismo día. En México tiembla. En México. Hubo un gran temblor. El mismo día. De la aparición. 19 de septiembre. De 1846. Ahora. La diferencia. Entre Fátima. Y. La Salet. Es que Fátima. Si tiene sello. De autenticidad. Divina. Ay. A qué me refiero con esto. Para que no se confundan. El milagro del sol. El gran milagro del sol. Que sucedió. El 13 de mayo. De 1917. Que parece ser. Que lo presenciaron. Más de 70 mil. Personas. Ese milagro del sol. Es lo que le da. A Fátima. El sello de autenticidad. Divina. Por supuesto. La Salet. No. Pero. Hay un pero. La Salet. Tiene aprobación. Tiene aprobación. Eclesiástica. 100% aprobación. Eclesiástica. Y lo vamos a ver. ¿Saben por qué es importante. Decirles esto? Porque hay muchos modernistas. Que dicen. La Salet. No está aprobada. Por la iglesia. Te están mintiendo. La Salet. Tiene aprobación. Eclesiástica. 100% aprobación. Eclesiástica. Así que. No se dejen engañar hermanos. Investiguen. Les voy a recomendar el libro. Hablando de La Salet. El mejor libro. Que hay sobre La Salet. Es un libro que se llama. La que llora. Así se llama. Búsquenlo en. En. Apple Books. También parece que. Parece ser que lo venden en Amazon. La que llora. El mejor libro de La Salet. Se los recomiendo a todos. Parece ser que son como. 325 páginas. Yo. Ya estoy por terminar de leerlo. Se los recomiendo a todos. Hay que leer. Hay que leer. Hay que formarnos. No sean como. Los evangelizadores express. Su maestro es. Google. No hay que ser así. Entonces. Fátima. Tiene sello de. Autenticidad divina. El milagro del sol. La Salet no. Pero tiene aprobación. Eclesiástica. Les voy a poner. Algunas imágenes. En pantalla. Esta es la virgen. De La Salet. Aparece. Majestuosa. Y. Siempre llorando. Manifestada. Los niños. Y con un crucifijo. Que también. Le hablaba. A los niños. Y en el crucifijo. Del lado derecho. Están las tenazas. Y el martillo. Con el que se utilizó. Para llevar adelante. La crucifixión. De nuestro señor. Ahí en pantalla. Ustedes están viendo. A Melanie. Y Maximino. Los videntes. De La Salet. Ellos fueron dos. Videntes. La aparición de La Salet. Fue una sola vez. Atención con esto. Una sola vez. Fátima. Fueron varias apariciones. Con La Salet. Fue solo una vez. Un secreto largo. Les voy a leer en un momento. Algunas partes del secreto. Se van a impactar. Este secreto. Tiene treinta y tres párrafos. Treinta y tres párrafos. Es un secreto largo. Pero. Dejarlo muy en claro. Esta aparición. Una sola vez. Diecinueve de septiembre. De mil ochocientos cuarenta y seis. Ahora. Este secreto. Se reveló. Con imprimatur. Esto es bien importante. Una vez más. Vemos. La aprobación. Que tiene esta aparición. Aprobación eclesiástica. Por la iglesia. Este secreto. Se reveló. Con imprimatur. Y esto fue por el obispo de Leiche Italia. Esto fue en el año 1922. Ahora. Les voy a dar más evidencias. Sobre. La aprobación. De esta aparición. Por parte de la iglesia. Pero saben. Saben que es lo más increíble. De todo esto. Que en el santuario de la Salet. Se los voy a poner en pantalla. Que por cierto. Es basílica. El santuario de la Salet. Que una vez más. Está elevado. Al rango de basílica. Y esto fue por parte del. Papa. León. Trece. En este santuario. El secreto. No lo difunden. Como la ven. Así es. No lo difunden. Y no lo dan a conocer. Está como. Reprimido. O sea. El secreto. Ya todos. Lo podemos leer. Ya está. Usted lo puede buscar en internet. Net. Pero. En. El santuario. De la Salet. Que está. En rango de basílica. Por el Papa León. Trece. En ese mismo santuario. No. No quieren saber nada. En pocas palabras. Del secreto. Está como reprimido. No lo difunden. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Esto es muy importante. Preguntarse. ¿Por qué será? Les voy a decir por qué. Porque este mensaje. De la Salet. ¿A qué hace referencia? ¿A qué hace referencia? A la crisis. Dentro. De la iglesia. Católica. No a la crisis fuera. No. Crisis afuera. Hay bastante. Y ellos la tienen peor. Porque nuestra fortaleza es Cristo. Jesús. Y creemos en su palabra. Ni el poder del infierno. Prevalecerá en contra de la iglesia. Pero también sabemos que hay trigo. Y hay cizaña. Y esto será hasta el fin. Hasta el fin del mundo. La cosecha. Ahí sí. Está hablando este secreto de la crisis dentro de la iglesia católica. Y la virgen es explícita. Esto es lo que me llama la atención del secreto de la Salet. Que la virgen es explícita. Dice unas cosas bien fuertes. Por lo cual. Me da a entender. La razón. Del por qué. En el mismo santuario de la Salet. No lo difunden. Y no lo dan a conocer. Para ponerlos más en contexto. Esta aparición. 19 de septiembre. Sucede. A las 6 de la mañana. Exactamente a las 6 de la mañana. La virgen. Se aparece. A estos dos pastorcitos. Melanie y Maximino. ¿Cómo fue esa aparición? La virgen. Estaba sentada sobre una gran piedra. Sobre una gran piedra. Les voy a poner aquí. Una imagen. Para que más o menos. Se den una idea. La virgen estaba sentada sobre una gran piedra. Y tenía el rostro entre sus manos. Como vemos en pantalla. Y lloraba con profunda tristeza. Melanie y Maximino. Estaban aterrorizados. Pero la virgen les dijo. Que no tuvieran miedo. Entonces imagínense. Cómo se aparece la santísima virgen. María en la Salet. Esto es doloroso. Ella estaba llorando. Tenía el rostro entre sus manos. Y con una profunda tristeza. Ya cuando los videntes. Melanie y Maximino. La pudieron ver mucho mejor. Fue maravilloso también. Ver a la Santísima Virgen María. Pero cuando vieron su rostro. Esta es la imagen que vieron. La virgen lucía alta y de apariencia solemne. Vestida de blanco con un delantal. Ceñido a la cintura. Brillante como el sol. Sobre sus hombros. Un precioso chal blanco. Con rosas de diferentes colores. En los bordes. Sus zapatos blancos tenían el mismo tipo de rosas. De su cuello colgaba una cadena con un crucifijo. En su cabeza una corona de rosas. Irradiaba rayos luminosos en forma de diadema. En sus hermosos ojos había lágrimas. Como pueden ver en pantalla. Miren esa imagen. Yo sé que es una imagen fuerte. Pero quiero que analicen esa imagen. Porque les aseguro que la Santísima Virgen. Así es como está en este momento. Con todo esto que está pasando. Toda esta profanación. Sacrilegio. Al cuerpo. A la sangre de su hijo Jesucristo. En sus hermosos ojos había lágrimas que rodaban sobre sus mejillas. La envolvía una luz más brillante que el sol. Aunque diferente. Una imagen muy fuerte. Muy muy fuerte. Pero así es como se aparece la Santísima Virgen María. ¿Y qué es lo que les dice la Santísima Virgen María? Lo primero que les dice fue lo siguiente. Atención. Les dijo a los niños. Que la mano de su hijo. O sea nuestro rey. Nuestro salvador. Jesucristo. La mano de su hijo. Era tan fuerte. Y pesada. Que ya no podría sostenerla. A menos. Que la gente hiciera penitencia. Y obedecieran. Las leyes. De Dios. ¿Qué palabras nos deberían de poner a reflexionar? Le tenemos miedo a un virus. Muchas cabras ya no aguantan la prueba. Píquense el hombro para que acabe todo esto. Payasos. Que poquito aguantan. Imagínense a la Santísima Virgen María. La mano de mi hijo. Es tan fuerte. Y pesada. Que ya no podría sostenerla. A menos que la gente hiciera penitencia. Lo que menos queremos hacer. Y obedecieran las leyes de Dios. Lo que menos queremos hacer. Esto. A los videntes. Les trajo problemas. ¿Cómo no les iba a traer problemas? Dice aquí. Melanie. Fue extremadamente perseguida. ¿Y por qué? ¿Por quién creen que fue perseguida? ¿Por quién creen? Por los obispos franceses. Los mismos de adentro. Pero esto. No es de extrañarnos. Ni se sorprenda. Los videntes. Siempre han sido perseguidos. Por la misma iglesia. Vamos a ver el caso de Fátima. Lucía. Francisco Jacinta. Fueron perseguidos. Calumniados. Hasta días de prisión. Para que negaran. Las apariciones. Mismo caso aquí. Con Melanie. Fue extremadamente perseguida. Por los obispos en Francia. Pero en especial. Hubo uno. Un monseñor. Monseñor Fava. Así se llama ese monseñor. No pudimos encontrar una foto de él. En internet. Buscamos. No pudimos. No entiendo por qué. Pero Monseñor Fava. De nombre Fava. Monseñor Fava. Es uno de los obispos. Que más persiguió a Melanie. Monseñor Fava. Fue una persecución. Fue una persecución. Hermanos. Ruda. Fuerte. Y no crean. Que fue. Un par de días. Estamos hablando de años. Que esta vidente Melanie. Fue extremadamente perseguida. Por obispos franceses. Pero en especial. Monseñor Fava. La persiguió. Incluso. La exilió. Así es. Es como. Es como decir literalmente. La corrió de Francia. Sí. O sea. La corrió de Francia. Ella murió. En Italia. En un pueblo. De Barry. A los 73 años. Imagínense. Ni siquiera murió. En su propio país. Murió en Italia. A los 73 años. Y su vida. Fue una vida terrible. De persecución. O sea. Que toda su vida. Sufrió. Terribles persecuciones. Por parte. De los obispos. Los franceses. Es triste todo esto. Pero. No nos debe sorprender. Los videntes. Siempre han sufrido. Esas persecuciones. Porque la virgen. Siempre viene. Y en varias ocasiones. Señala. Directamente. Al clero. ¿Por qué? Por no estar. Haciendo bien las cosas. Por alejarse. De su hijo. Jesucristo. A quien tienen que servirle. Melanie fue extremadamente perseguida. Ahora. Hubo un propósito. En esta aparición. Sí. Y esto es algo que mucha gente no sabe. Miren. Son casi cuatro mil personas conectadas. Y se estarán conectando más personas. Y después del en vivo. Muchas personas van a ver este video. El de Fátima. Ya va para medio millón de vistas. Gracias a todos ustedes. Porque recuerden. Que cuando se habla verdades. La gente. Va a escuchar. Aunque les quede el saco. Aunque les duela. Pero va a escuchar. La verdad os hará libres. Cuando le endulzas el oído a la gente. Cuando andas de barbero. No te van a escuchar. Por eso es que yo siempre digo. Vamos a hablar la verdad. Brame quien brame. A mí no me van a callar. Y si lo intentan. Lo haré público. Católicos. Escuchen esto que les estoy diciendo. Porque es serio. Si me intentan callar. Ustedes lo sabrán. Rápido. Lo haré público. Hay que obedecer a Dios. Antes que a los hombres. Están callando. Silenciando. Muchas voces. Que están hablando la verdad. A mí no me van a silenciar. Ya basta. Hablaré la verdad. Hasta la tumba. Ya no hay vuelta atrás. Con Cristo todo. Sin Cristo nada. ¿Cuál fue el propósito de la salet? Esto es algo que la gente no sabe. Gran mayoría. Un propósito muy maravilloso. El propósito de la aparición. De la salet. Era fundar la obra. Atención. La obra. De la madre de Dios. De los apóstoles. De los últimos tiempos. Ese fue el propósito. De esta aparición. Una maravillosa obra. La madre de Dios. De los apóstoles. De los últimos tiempos. Que le fue encomendada. A Melanie. Que es la principal vidente. Ahora. Se logró esa obra. No se logró. Católicos. Tristemente. No se logró. ¿Por qué? Esta persecución. Impidió. El pedido del Papa Pío Nono. Esto fue por pedido. Del Papa Pío Nono. Imagínense. Esa obra. Pedido. Del Papa Pío Nono. Pero. No se pudo. Por la persecución. De los obispos franceses. Hacia Melanie. Esta persecución. Impidió. El pedido del Papa Pío Nono. Que se pudiera fundar. La orden. De la madre de Dios. De los apóstoles. De los últimos tiempos. Y cuál es el llamado. De la virgen. A esta obra. A los que iban a pertenecer. A esa obra. La virgen hace un llamado. A los apóstoles. De los últimos tiempos. Aquellos que se han consagrado a ella. Que se han consagrado a ella. Que viven el silencio. En la oración. Sacrificio. Y penitencia. Y que es hora. De que salgan. A iluminar. Al mundo. Y que den la batalla. Final. Contra. Satanás. Esa era la misión. De esta obra. Que hermoso. Verdad. Lo que la Santísima Virgen. Quería hacer. Y es precisamente. Esta obra. Lo que iba. A derrotar. El ateísmo. La revolución francesa. Todas estas cosas. Que son literalmente. El fundamento. De todo lo que estamos viendo. El día de hoy. La Virgen viene. Quiere fundar una obra. Que va. A destruir. La revolución francesa. El pensamiento modernista. El ateísmo. El comunismo. No se puede. ¿Por qué? Porque los obispos franceses. Lo impidieron. Con su persecución. A Melanie. Y esta obra. Dice aquí. La obra está redactada. En 33 puntos. Dictada por la Virgen. De cómo debía ser. La forma de vida. De estos miembros. O sea que todavía. Había 33 puntos. Así es. Como se tiene que vivir. Qué hermoso. ¿Verdad? Que se hubiera logrado. Esa obra. Muchas cosas que vemos hoy. No estarían sucediendo. Habría paz. Más conversiones. Pero no se pudo. No se pudo. Por estos obispos franceses. Dice aquí. Esta orden. Serviría. De fortaleza. Y de bastón. Ante todo este ataque ateo. Lo que les. Lo que les estaba diciendo. Ante todo este ataque ateo. Filosofías. Iluministas. Que imperaban en Francia. Y que luego iban a ser. El fundamento. De todo este desorden espiritual. Y moral. Y teológico. Que estamos viviendo. En este siglo XXI. Si notan. Si notan la conexión con Fátima. Fátima viene y dice. Quiero que me consagren a Rusia. Porque si no. Va a esparcir sus errores. Por todo el mundo. No lo hicieron. Vemos las consecuencias. Lo mismo la saled. Quiero esta obra. Quiero que se realice esta obra. Que es los apóstoles de los últimos tiempos. No se logra. Y vemos las consecuencias también el día de hoy. La madre de Dios. De los apóstoles. De los últimos tiempos. No se pudo. Y vemos también las consecuencias. Como en Fátima. Rusia. Ha esparcido sus errores. Por eso es que hoy. Quieren acabar el cristianismo. Quieren acabar completamente con el cristianismo. Dice aquí. Esta orden no se pudo fundar. Una represión de parte de algunos pastores de la iglesia. Del pedido del cielo. Claro. Una represión. Una represión. Loca. Posiblemente así le han de haber dicho a Melanie. Y a Maximino. Locos. Estos. Analfabetas. Estos niños. Que nos van a enseñar a nosotros. La sorpresita es que Dios trabaja de una forma distinta. No como el mundo cree. Las apariciones siempre es a personas que el mundo tiene como nada. Es cuando Dios más se manifiesta. El mismo caso aquí. El mismo caso aquí vemos. El secreto fue dado a conocer en su texto completo en 1922. Por el padre Lepidi. Asistente perpetuo de la sagrada congregación del santo sacrificio. Ahora. Les voy a dar tres datos importantes y después vamos a leer algunas partes del secreto que están fuertes. A los modernistas. Porque yo sé que se meten a ver mis videos. No pueden vivir sin mis videos. Evangelizadores Express. Que su maestro es Gugo. Yo les recomiendo que mejor se salgan. Porque les va a dar diarrea a ustedes. Con las cosas que dice la Santísima Virgen María. En este secreto en la Salet. Todavía están a tiempo. Allá ustedes y se quedan. Cuando la Virgen se aparece. Pasaron cinco años. En la Salet. 1846. En 1851. Atención. 1851. Cinco años después. El obispo de Grenoble. De nombre Philibert de Bruillard. Aprobó la aparición. En 1851. Cinco años después. Se aprobó la aparición. Por el obispo de Grenoble. Philibert de Bruillard. Aprobó la aparición. Entonces. Hay una aprobación eclesial. De parte de la iglesia. Para los que dicen que no. Vemos aquí claramente que sí. Pasaron solo cinco años. Aprobada. Quien quiere que tú creas que no está aprobada. Son los modernistas. Son todos estos evangelizadores. Barberos. Que no se atreven a hablar la verdad. Que salen con este tipo de payasadas. Que de nada sirve excomulgar. Al clero alemán. Ojalá. Y digan lo mismo con Marcel Lefebvre. Les voy a dar tres datos más. El 19 de septiembre de 1851. Monseñor Philibert de Bruillard. Obispo de Grenoble. Publicó. La siguiente carta pastoral. En referencia a la aparición de la Salet. Atención. Esto lo escribió él. Lo leo textualmente. Juzgamos que la aparición de la Santísima Virgen. A dos pastores. El 19 de septiembre de 1846. En una montaña. De la cadena de los Alpes. Situada en la parroquia de la Salet. Del arciprestazgo de Corps. Contiene en sí. Todas las características de la verdad. Y que los fieles. Tienen fundamento. Para creer como. Indudable. Y cierta. Aumenta la certeza. El concurso inmenso. Y espontáneo. De gente. Al lugar de la aparición. Así como multitud de prodigios. De los cuales. Es imposible. Dudar. Sin ir. Contra las reglas. Del testimonio humano. Por lo tanto. Atención. Palabras del obispo. De Grenoble. Bruillard. Por lo tanto. Prohibimos a los fieles. Prohibimos. Todavía estaba la monarquía católica. Fuerte. Prohibimos a los fieles. Y sacerdotes. De nuestra diócesis. Hablar públicamente. O escribir. En contra del hecho. Que hoy proclamamos. Entonces. Hablar en contra. De esta aparición. En la diócesis. Estrictamente prohibido. Por lo tanto. Prohibimos a los fieles. Y sacerdotes. De nuestra diócesis. Hablar. Públicamente. O escribir. En contra del hecho. Que hoy proclamamos. Esta carta es de un obispo. El obispo de Grenoble. En 1851. Cinco años después. El obispo monseñor. Bruillard. Ahora. Segundo dato. 24 de agosto. De 1852. El Papa Pío Nono. Concedió. Que fuese. Privilegiado. El altar mayor. De la iglesia. De la Salet. Y el 7 de septiembre. De ese mismo año. Fundó. La asociación. De nuestra señora. Reconciliadora. De la Salet. Estoy hablando. El Papa Pío Nono. No de evangelizadores modernistas. Papa Pío Nono. Tercer dato. 19 de septiembre. De 1855. Monseñor de Grenoble. El nuevo monseñor. Que ya estaba. 1855. Cuatro años después. De 1851. Ya hay un nuevo monseñor. Ese monseñor. De Grenoble. Se manifestó. Hacia la aparición. En los siguientes términos. Atención. Palabras escritas por él. La misión de los pastores. Ha terminado. Comienza la de la iglesia. Hoy son innumerables. Los hombres y mujeres. De todas las razas. Y de todos los países. Que han encontrado. En el mensaje de la Salet. El camino de la conversión. La profundización. De su fe. El dinamismo. Para su vida cotidiana. Y las razones. De su compromiso. Con. Y en Cristo. Al servicio. De los hombres. Y para terminar. Por el decreto. Del Papa León 13. Un Papa. No evangelizadores. Express. Papa León 13. Se elevó. Por decreto. Se elevó. El santuario. Al rango. De basílica. Y se decretó. La coronación. Canónica. De nuestra. Señora. De la Salet. Efectuada. Por el cardenal. Arzobispo. De París. El 21. De agosto. De 1879. Entonces. Esta aparición. Tiene peso. No es cualquier aparición. No es que tu abuelita. Vio a la Virgen. No. No. Esta aparición. Tiene peso. Y quise leer. Todo esto. Para dejarlo. Muy en claro. Dejar esto. Muy en claro. Para que no te dejes engañar. Para que no vengan. Con cuentos. A quererte decir. Que esta aparición. No está aprobada. No. Está aprobada. Bendito sea el Señor. Ahora. Vamos a. Leer el secreto. Voy a poner esta información. Aquí por un lado. Vamos a tomar esta computadora. Que tengo aquí. Y les voy a leer. El secreto. Ahora. Como les dije. Es un secreto fuerte. Muy fuerte. Pero atención. Si usted nunca ha escuchado. El. Secreto. Pues. Le voy a pedir que. Que se arme de valor. Porque la virgen. Dice cosas. Muy. Muy fuertes. En este secreto. Así que. Allá usted. Si se queda. Dice aquí. Tuve que abrir mis notas. Una vez más. Aquí tengo. Los numerales. Que creo son muy importantes. Se me había olvidado. Vamos a ver. Son 33 párrafos. No les voy a leer todos. No acabo este video. Les voy a leer solo algunos. Usted busque todo el secreto en internet. Miren lo que dice el párrafo 2. Párrafo 2. Los sacerdotes. Ministros de mi hijo. Los sacerdotes. Por sus vidas malvadas. Por sus irreverencias. Y su impiedad. En la celebración. De los santos misterios. Por su amor al dinero. Su amor a los honores. Y los placeres. Los sacerdotes. Se han convertido en cloacas. De impureza. Fuerte esto. Muy muy fuerte. Yo me quedé pensando. Por eso Melanie fue perseguida. La Santísima Virgen María. Dice cosas. Extremadamente fuertes. Esto es bien fuerte. Decir. Los sacerdotes. Se han convertido en cloacas. De impureza. Ya solo falta que le digan a la Virgen. Pero no son todos. Por lógica. Ya sabemos que la Virgen. Jamás. Generaliza. Eso es por lógica. Miren lo que dice el párrafo 5. Y recuerden algo. Estoy seguro que en el chat. En este momento. Hay idolatras del mal. Estos modernistas. Que van a decir que todo esto es farándula. Etcétera. Ya los conocen. No les presten atención. Atentos. A este mensaje. Terminándole en vivo. Se bloquea esa gente. Jamás pueden volver a comentar en mi canal. Así que no se preocupen. Pongan atención por favor. Yo grabo estos videos. Para traerles la verdad. No dejen que un par de personas. Los distraiga. Atención por favor. Porque esto es bien importante. Párrafo 5. Escuchen esto. Los jefes. Los guías del pueblo de Dios. Han descuidado la oración. Y la penitencia. Y el demonio. Ha oscurecido. Sus inteligencias. Se han convertido en estrellas errantes. Que el viejo diablo. Arrastrará. Con su cola. Para hacerlos. Perecer. Esto es también fuerte. Párrafo 7. Que el vicario de mi hijo. El sumo pontífice. Pío Nono. Miren como la Santísima Virgen. Lo nombra. No salga más de Roma. Después del año 1859. Pero debe ser firme. Y generoso. Debe luchar. Con las armas de la fe. Y del amor. Yo estaré con él. Párrafo 9. Italia será castigada. Por su ambición. De querer sacudirse. Del yugo del Señor. De los señores. De quererse sacudir. Del yugo del Señor. De los señores. Perdón. Me equivoqué allí. De quererse sacudir. Del yugo. Del Señor. De los señores. También ella será entregada. A la guerra. La sangre. La sangre fluirá. Por todos los lados. Las iglesias serán cerradas. O profanadas. O profanadas. Atención con eso. Yo sé que saben a lo que me refiero. Lo estamos empezando a ver. Las iglesias serán cerradas o profanadas. Los sacerdotes. Los religiosos. Serán perseguidos. Serán muertos. Y con una muerte cruel. Algunos apostatarán de la fe. Y lo estamos viendo. Y el número de sacerdotes. Y religiosos. Que se separarán. De la verdadera religión. Será grande. Esto es alarmante. Entre estas personas. Se hallarán incluso. Algunos obispos. Vamos a ver el párrafo 10. Que el Papa se mantenga. En sí mismo. En guardia. Contra los obradores. De milagros. Porque ha llegado el momento. Cuando los milagros. Más asombrosos. Tendrán lugar en la tierra. Y en el aire. Párrafo 10. Párrafo 11. En el año. 1864. Atención. En el año. 1864. Lucifer. Con un gran número de demonios. Será desatado. Del infierno. Ellos abolirán la fe. Poco a poco. E incluso. En las personas consagradas a Dios. Ellos los cegarán. De tal forma que. Salvo una gracia particular. Estas personas serán poseídas. Por el espíritu de esos malos ángeles. Varias casas religiosas. Perderán totalmente la fe. Y perderán muchas almas. Párrafo 12. Los libros malos abundarán sobre la tierra. Y los espíritus de la oscuridad. Extenderán por todas partes. Un relajamiento universal. En todo lo que concierne al servicio de Dios. Ellos tendrán un gran poder sobre la naturaleza. Habrá. Habrá iglesias para servir. A estos espíritus. Eso sí es fuerte. Habrá iglesias. Para servir. A estos espíritus. Habrá en todos los lugares. Prodigios extraordinarios. Porque la verdadera fe. Estará muerta. Y la falsa luz. Iluminará el mundo. Hay de los príncipes. De la iglesia. Que entonces. Estarán ocupados. Únicamente. En acumular riquezas. Salvaguardar su autoridad. Y dominar con orgullo. ¿Por qué creen que Melanie fue perseguida? Vamos a ver lo que dice el párrafo 13. El vicario de mi hijo. Cuando dice el vicario de mi hijo. Se refiere a todos. A veces la virgen nombra. Al papa. En este caso. Se refiere a todos. Párrafo 13. El vicario de mi hijo. Tendrá mucho que sufrir. Porque por un tiempo. La iglesia será entregada. A grandes persecuciones. Este será el tiempo. De la oscuridad. Atención con lo que sigue. La iglesia. Tendrá una crisis espantosa. Palabras textuales. De la virgen. La iglesia. Tendrá una crisis. Espantosa. Párrafo 14. La santa fe de Dios está olvidada. Lo vemos el día de hoy. La santa fe de Dios está olvidada. Cada individuo querrá guiarse por sí mismo. Y ser superior a sus semejantes. El poder civil y el eclesiástico serán abolidos. Todo orden y toda justicia serán pisoteadas. Solo se verán homicidios. Odios. Envidias. Mentiras. Y discordia. Sin amor a la patria. Ni a la familia. Wow. Párrafo 15. Escuchen esto. El santo padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el final. Para recibir su sacrificio. Párrafo 16. Los impíos atentarán varias veces contra su vida. Sin poder. Contra su vida sin poder hacerle daño. Y acortar sus días. Pero ni él. Ni su sucesor. Y entre paréntesis dice. Que no reinará mucho. Verán el triunfo de la iglesia de Dios. Párrafo 17. Los gobernantes civiles tendrán todos un mismo designio. Que será abolir. Y desaparecer todo principio religioso. Esto es bien importante. Miren. Atención. Lo voy a leer una vez más. Párrafo 17. Pongan atención. Los gobernantes civiles tendrán todos un mismo. Mismo. Designio. Que será abolir. Y hacer desaparecer todo principio religioso. Esta religión mundial. La religión mundial. Una sola religión. Que obvio no será la cristiana. Desaparecer todo principio religioso. Para dar lugar al materialismo. El ateísmo. El espiritismo. Y toda clase de vicios. Si usted me pregunta. La saled. Se está empezando a cumplir. Por supuesto que sí. Por eso quise grabar este video. Para. Decirles. Públicamente. En vivo. La saled. Se está empezando a cumplir. Por eso es tiempo de doblar rodilla. Por eso es tiempo de hacer penitencia. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Párrafo 18. En el año 1865. La abominación. Se verá en los lugares sagrados. Hoy ni se diga. En los conventos. Las flores de la iglesia se marchitarán. Y el demonio. Se pondrá el mismo como el rey. De corazones. Que los que están a la cabeza. De las comunidades religiosas. Se mantengan en guardia. Con las personas. A quienes deben recibir. Porque el demonio usará. De toda su malicia. Para introducir. En las órdenes religiosas. Personas entregadas al pecado. Hoy ni se diga. Porque los desórdenes. Y el amor a los placeres carnales. Estarán difundidos. Por toda la tierra. Eso es bien importante. En el párrafo 18. El demonio usará. Toda su malicia. Para introducir. En las órdenes religiosas. Personas entregadas al pecado. Hoy lo vemos. Miren los seminarios. Obispos homosexuales. Aceptan seminaristas homosexuales. Y así los ordenan. Y han metido esas ideologías. Ahí está James Martin. El hereje jesuita. Todos sabemos que él. Se ha ordenado. Por ese propósito. Para que nos engañamos. Hable la verdad. No tenga miedo. Hay que decir las cosas como son. Satanás quiere destruir la iglesia. De adentro. Por fuera sabe que no puede. Por dentro no podrá. Pero le está haciendo mucho daño. Eso fue párrafo 18. Ahora. Me voy a brincar algunos párrafos. Porque es muy largo el secreto. Pero escuchen esto. Estos están tremendos. Párrafo 22. Un precursor del anticristo. Con sus tropas. De varias naciones. Combatirá contra el verdadero Cristo. El único salvador del mundo. Derramará mucha sangre. Y querrá aniquilar el culto de Dios. Para ser tenido como un Dios. Párrafo 23. La tierra será castigada. Con todo género de plagas. Además de la peste. Y el hambre. Que serán generales. Habrá guerras. Hasta la última. Que harán los diez reyes del anticristo. Los cuales tendrán todos un mismo plan. Y serán los únicos. Que gobernarán el mundo. Cuando una vez más. Esta religión mundial. Que quieren hacer. La salet se está cumpliendo. Solo un necio. Te diría que no. Solo un modernista. Te diría que no. Miren lo que dice el párrafo 26. Será durante este tiempo. Atención. Atención. Estamos a una hora cuatro minutos. Para que cuando repasen el video. Se acuerden. En donde digo esto. Atención con esto. Párrafo 26. Será durante este tiempo. Cuando nacerá el anticristo. De una religiosa hebrea. De una falsa virgen. Que tendrá comunicación. Con la vieja serpiente. El maestro de la impureza. Su padre será obispo. Al nacer. Vomitará blasfemias. Tendrá dientes. En una palabra. Será el diablo encarnado. Proferirá gritos espantosos. Hará prodigios. No se alimentará. Más que de impurezas. Esto es serio. Tendrá hermanos. Que aunque sin ser demonios encarnados. Como él. Serán hijos del mal. A los doce años. Se harán destacar. Por sus brillantes victorias. Que les serán reportadas. Pronto. Serán llevados. A la cabeza. De los ejércitos. Asistidos. Por legiones. Del. Infierno. Párrafo 27. Se cambiarán las estaciones. La tierra no producirá más que malos frutos. Los astros perderán sus movimientos regulares. La luna no reflejará más que una débil luz rojiza. El agua y el fuego causarán en el globo terrestre movimientos convulsivos y horribles terremotos que tragarán montañas ciudades. Párrafo 28. Párrafo 28. Atención. Atención. Escuchen lo que dice el párrafo 28. Es bien corto. Pero miren lo que dice. Roma perderá la fe. Y se convertirá en la sede del anticristo. Entonces. Roma perderá la fe. Lo dice Rafael Díaz. No. Lo dice la Virgen María. En la aparición de la Saled. Digo esto porque me dicen que. Algún evangelizador por allí. Que su maestro es Gugo. Andaba diciendo que Rafael Díaz dijo. Roma perderá la fe. Yo nunca dije eso. No. En mi video donde lo titulo. Roma perderá la fe. Soy claro. Palabras de la Santísima Virgen María. En la Saled. Y aquí lo vemos en el secreto. Párrafo 28. Roma perderá la fe. Y se convertirá en la sede del anticristo. Con razón. Con razón Melanie fue perseguida. ¿Cómo no la iban a perseguir? Hasta los últimos días de su vida. Esto es fuerte. Esto es muy fuerte. Párrafo 29. Los demonios del aire. Con el anticristo. Harán grandes prodigios en la tierra. Y en los aires. Y los hombres se pervertirán más y más. Dios cuidará a sus fieles servidores. Y de los hombres de buena voluntad. El evangelio será predicado por todas partes. Todos los pueblos. Y todas las naciones. Conocerán la verdad. Párrafo 31. La iglesia será eclipsada. Atención con eso. La iglesia será eclipsada. El mundo quedará consternado. Pero he ahí. A Enoch. Y a Elías. Llenos del espíritu de Dios. Y los hombres de buena voluntad. Creerán en Dios. Y muchas almas serán consoladas. Harán grandes prodigios. Por la virtud del espíritu santo. Y condenarán los errores diabólicos del anticristo. Wow. Les voy a leer los últimos dos párrafos. Atención católicos. Esto es bien importante. Hay de los habitantes de la tierra. Habrá guerras sangrientas y hambrunas. Pestes y enfermedades contagiosas. Repito eso. Enfermedades contagiosas. Habrá lluvias. Tempestades que arruinarán ciudades. Terremotos. Se oirán voces en el aire. Párrafo 33. Este es el último. He aquí el tiempo. El abismo se abre. He aquí el rey de los reyes. De las tinieblas. He aquí la bestia. De los súbditos. Llamándose el salvador del mundo. Habla del anticristo. Se remontará con orgullo por los aires para subir hasta el cielo. Será sofocado por el soplo de San Miguel Arcángel. Caerá y la tierra. Caerá a la tierra. Que llevará tres días en continuas evoluciones. Interesante. Tres días. Abrirá su seno lleno de fuego. Será hundido para siempre. Con todos los suyos. En los abismos eternos del infierno. Entonces el agua y el fuego purificarán y consumirán todas las obras del orgullo de los hombres. Y todo será renovado. Dios será servido y glorificado. Bendito sea Jesucristo. Bendita sea su santa iglesia católica. El poder del infierno no prevalecerá contra ella. Pero hermanos. Primero. Tenemos que sufrir esta gran persecución. Por eso es importante. Ponerse en gracia. La virgen está hablando. Está en ti. Si quieres creer o no quieres creer. Y verdaderamente está en ti. Porque la iglesia dice. No estás obligado a creer en revelación privada. Analiza este video. Está en ti. Yo. Yo. Personalmente yo. Rafael Díaz. Yo creo en los mensajes de la Santísima Virgen María. Y por eso. Es que hoy más que nunca. Tenemos que hablar la verdad. Nosotros los laicos. Porque a nosotros. No nos pueden silenciar. Nuestros buenos sacerdotes. Nos los han quitado. Y hablando de sacerdotes. Un sacerdote me escribió. Hace como tres días. Hablando sobre las apariciones. Les voy a leer lo que me escribió. Este sacerdote. Buenos días Rafael. Soy el padre. Pone su nombre. No voy a decir su nombre. Porque luego. Estos modernistas. Evangelizadores express. Lo van a ir a linchar. Entonces no digo su nombre. Soy el padre. Da su nombre. De. Me escribe de qué país. Te felicito por los programas. Están excelentes. Me ha gustado mucho que estás desempolvando. Los mensajes de nuestra madre del cielo. Actualmente eso mismo estoy haciendo. Te sugiero que abordes el mensaje de María Rosa Mística. Es un mensaje para el tiempo que estamos viviendo. De apostasía. Y de modernismo en la iglesia. Que Dios siga bendiciendo la obra que realizas para gloria de Dios. Unidos en oración. Qué hermosas palabras de este padre. Por cierto le tengo que escribir. Ya le voy a escribir. Pero quiero que se den cuenta. Hay sacerdotes que sí se atreven a hablar. Sí se atreven a hablar. Y por eso tenemos que orar mucho por ellos. El problema es que cuando hablan. Los callan. Se está perdiendo la fe. La santa sede está en crisis. Roma está en crisis. La santa sede es el corazón de la iglesia. Si el corazón está en crisis. Todo el cuerpo estará en crisis. Y la verdad es que hoy estamos en crisis. Se está cumpliendo lo que ha dicho la santidad. La santísima Virgen María. Y todavía hay cosas. Que en el secreto de la saled. Están por cumplirse. Vemos que sí hay cosas que ya se cumplieron. Se están cumpliendo. Y se van a cumplir. Por eso es tan importante. Ponernos en gracia. Y tenemos que hablar la verdad. Ármense de valor laicos. Ármense de valor. Hable la verdad. Hable la verdad. Nos van a perseguir. Nos van a perseguir. Por no estar marcados. Ya va a empezar la persecución. Como les dije en el video anterior. Cuando usted vaya a una parroquia. No se deje. Nadie te puede pedir un comprobante. De que ya te marcaste. No. No pueden hacerlo. Yo voy a ir. A la parroquia. Que a mí me venga en gana. Voy a entrar. Nadie me va a pedir comprobante. De nada. Y si lo hacen. Los voy a mandar por un tubo. Para no decir lo más feo. Los voy a mandar. Ya saben dónde. A mí nadie me va a violar. Mis derechos civiles. ¿Quién rayos se creen? No. Nuestras parroquias. Tienen que tener pastores. No dictadores. No títeres de la izquierda. Nuestras parroquias tienen que tener pastores. A usted nadie le puede pedir comprobante. De nada. No se deje. Se van a aprovechar de ti. Si te dejas. Se van a aprovechar de ti. Si te ven todo allí. Asustado. No, no. Ármese de valor. No se deje. No se deje. Si no te has marcado todavía. Sigue firme. Aguanta la prueba. Nuestra ciudadanía. Está en el cielo. Que no te la quite Satanás. Siguen saliendo más y más evidencias. Pero los modernistas. Siguen necios. Siguen ciegos. No se quieren dar cuenta. Muchos nos tacharon de locos. Hoy. Se están tragando sus propias palabras. Pero no van a hablar de eso. Porque no está a favor de ellos. Yo sé que ustedes. Son más de 5 mil personas. Conectadas en vivo en este momento. Y yo sé que de estas 5 mil. Más de 5 mil personas conectadas en vivo. Pienso yo que el 95% están despiertos. Y usted sabe. Usted sabe la realidad de todo esto que está pasando. Recuerda. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso Satanás lo odia. Por eso lo quiere destruir. No dejes que destruyan tu cuerpo. No dejes que destruyan tu cuerpo. Cualquier párroco. Cualquier obispo. Que te diga. Usted se tiene que vacunar. Mira. Se ha llegado el momento. Con respeto dile. No sea mentiroso. No me tengo. Que picar el hombro. Porque no. No tienes. Es una decisión personal. Los marcados. Allá ellos. Tomaron esa decisión. Pero los marcados. Hablan de tolerancia. Pero no la tienen ellos. Te van a querer obligar a ti. A que también lo hagas. Tú escucha la voz de Dios. No escuches a estos. Ignorantes. A estas cabras. Recuerda. Jesús es pastor de ovejas. No de cabras. No de burros. Hay que ser ovejas. Escuchemos la voz de Jesús. Vamos a ser perseguidos. Nos van a odiar. Pero si Dios está contigo. A que le tienes miedo. No tengas miedo. Ármate de valor. Es tiempo de doblar rodilla. Es tiempo de rezar el Santo Rosario. Pronto Dios vendrá a castigar esta humanidad. Eso es un hecho. Eso nadie lo niega. El que lo niegue. Despierta. Ubícate. ¿Dónde vives? Eso es bíblico. Dios vendrá a castigar esta humanidad. Y cada quien va a recibir. Lo que merezca. No se me desanimen hermanos. Me quieren silenciar. Se los digo aquí públicamente. Me quieren silenciar. Así es. Pero no lo van a lograr. No lo van a lograr. Seguiremos hablando la verdad. Ya que la gran mayoría de evangelizadores express no se atreven a decir estas cosas. ¿Por qué? Porque su maestro es Gugo. Porque buscan quedar bien con el hombre. No con Dios. Oren. Oren por todos los verdaderos predicadores que aún quedan en la iglesia católica. No crean que los verdaderos predicadores son conocidos. O sea que todos son conocidos. No. Hay muy buenos predicadores que no son conocidos. Pero Dios ve el trabajo que están haciendo. Oren por todos los buenos predicadores. En todo el mundo. Oren por los sacerdotes y obispos que se mantienen en la verdad. Hay muchos en todo el mundo. En Estados Unidos puedo nombrar varios. El arzobispo de San Francisco. El arzobispo de Denver. El obispo de Tyler en Texas. Hay varios. Pero también hay muchos lobos. En todo el mundo. Aquí hay varios de esos lobos. Obispos contra obispos. Sacerdotes contra sacerdotes. Lo vemos hoy. Palpable. Se está cumpliendo la salet. Se está cumpliendo. Pon tu mirada en Jesús. Y en nadie más. Y serás vencedor. Hermano y hermana. Dale like a este video. Por favor. Necesitamos llegar a todo el mundo con este video. Suscríbete al canal. Ve y suscríbete a mi otro canal. Está en la parte de abajo. Si cierran este canal algún día. Tengo el otro canal. No nos vamos a desaparecer de las redes sociales. En la parte de abajo está mi otro canal. Canal Católico Sentinela. Vayan y suscríbanse. Si no lo han hecho. Allí está el link en la parte de abajo. Y suscríbase a mi canal de Telegram. Voy a empezar a publicar videos allí. Donde les voy a dar duro a estos marcados. Ahí no hay censura. Si lo digo aquí me censuran. Échenle ganas. Feliz día domingo para todos ustedes. Y hay que pedirle a la Santísima Virgen María. Que nos ayude. Que Dios les bendiga grandemente hermanos.